En el marco de la celebración del primer congreso infantil para que Tláhuac sea mejor, las niñas y los niños opinan, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa Longoria, llamó la atención sobre la importancia de construir espacios de participación y de ejercicio de derechos para niñas y niños, pero sobre todo a desarrollarse en una vida libre de violencia. No queremos que en casa les peguen, no queremos que los papás y las mamás busquen una manera de educarlos a través de golpes y violencia psicológica, queremos todo lo contrario, queremos que en casa se pueda una relación armónica, queremos que los niños y las niñas puedan vivir en un ambiente sin violencia, a que los traten bien es su derecho. El Ombudsman Capitalino destacó la importancia de aprovechar espacios como el que abrió la autoridad delegacional de Tláhuac. Para que jugando aprendamos, para que jugando podamos convivir y tener claro que los derechos humanos nos ayudan a una vida mejor, que se entienda sobre todo por los adultos que los niños y niñas tienen derechos. En tanto, el director general de Educación y Promoción de los Derechos Humanos de la Comisión, Daniel Ponce Vázquez, señaló la trascendencia de este evento. Estamos convencidos que los resultados del trabajo para promover los derechos de la infancia, para promover el desarrollo del trabajo, son compatibles, tanto el desarrollo como los derechos, como dos de las dimensiones, para que los niños sean felices. Asimismo, manifestó que este primer congreso puede ser el inicio de la formación de promotores infantiles y juveniles que trabajará para evitar la violencia en las casas y la protección de las niñas y los niños ante cualquier tipo de abuso, así como el derecho a un medioambiente sano. En un ambiente festivo y de convivencia infantil, personal de la Dirección General de Educación y Promoción de los Derechos Humanos, coordinaron juegos y actividades como el paracaídas, lotería de derechos y títeres y la mamá pegalona, entre otros, a través de los cuales se desarrollan dinámicas de cooperación y de enseñanza de los derechos de la infancia. El congreso infantil se desarrolló en cinco sedes, a donde acudieron más de 500 niños, niñas y adolescentes de entre 6 y 15 años. Cabe mencionar que en el evento participó también el jefe delegacional en Tlagua, Gilberto Enzástiga.